¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. ¡Un ambiente sencillamente fantástico! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir en el fútbol, claro. Busca el hueco. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Tira el centro. La saca fuerte allá arriba. Se va con todo hacia adelante. Busca la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado que le pega desde ahí! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó a Bárbara, a Bárbara, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, y él lo sabe. Pero de todas maneras fue un gol. ¡Han abierto el marcador en los primeros minutos! Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. ¡Dios de manos! ¡A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio de orden atrás! En lugar de salir a buscar el empate a lo loco. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Intenta un pase al vacío. Saca el balón y aleja el peligro. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. Moreno. Es un pase que rompe la defensa. No, muy flojo el pase. ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Valiente! Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. La saca fuerte allá arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos sin iniciativa. Sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Si se habían ido durante el descanso, acómodense. Porque esto ya se ranudo. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Moreno busca atacar por el lateral. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Moreno decide jugar en corto. ¡Moreno y el centro! Están presionando muy bien estos córner, sí señor. Tiro de esquina. Moreno la juega corta. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. La saca fuerte hacia arriba. Empuja al equipo con su juego. Lo toca Clarito. Es tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Le da el arco! ¡Esta puede ser! Abre el juego. Lateraliza el ataque. ¡Qué bien se escapó! ¡Le pegó! ¡Se fue muy arriba del arco! Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Le ponen el cuerpo para moverlo. y levanta la pelota aprovecha la posibilidad esta jugada fue brillante gran disparo buen panorama fue un brillante pase por el río ahora buscan atacar por el sector izquierdo gran pase aleja el peligro con ese despeje gran jugada esta es clara puede pegarle ahí va oportunidad de gol 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 ahí está el autor del gol y de esta manera se encamina hacia el triunfo ahora gana por dos imposible errar ese gol la tuvo que soplar un pase limétrico lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo este muchacho bien inspirado viene derecho al gol segundo gol en su cuenta personal me parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar el encuentro el encuentro está dos a cero con el uno a cero en un partido muy dinámico ahora tiene que defender esta ventaja la juega profunda lucha por no perderla lucha por no perderla traba lucha y gana el balón último cinco minutos de partido abre el juego y lateraliza el ataque recibe en zona peligrosa parece que quiere tirar un centro desde ahí Moreno el cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más se ha terminado el partido la orden del juez final los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido se ha terminado la fiesta del fútbol a pesar del buen juego han caído derrotados la suerte no los acompañó dura derrota y Dieguito ¿qué me contás del partido? esta derrota se explica por el mal desempeño de los defensores especialmente los laterales lo desbordaron todo el partido no ofrecieron ninguna resistencia ahora los delanteros también estuvieron flojos no preocuparon a los laterales del equipo rival ¿qué opinan? ¿qué opinan?